Uretritis. La uretritis consiste en una inflamación de la uretra, que es el conducto encargado de transportar la orina desde la vejiga hacia el exterior. Desde un punto de vista médico, la uretritis se define como un síndrome caracterizado por una secreción uretral mucopurulenta o purulenta puso disuria expulsión difícil, incompleta y dolorosa de la orina, aunque en ocasiones puede no producir ningún síntoma. Habitualmente no siempre es transmitida por contacto sexual. La cervicitis es el equivalente de la uretritis en las mujeres, y se caracteriza por una inflamación y secreción de la mucosa del cervix uterino. La uretritis infecciosa está causada típicamente por gérmenes de transmisión sexual, por ello la mayoría de los casos se observan en pacientes jóvenes sexualmente activos. Neisseria gonorrhoeae e Islamidia trachomatis son los microorganismos que más frecuentemente causan uretritis. Dado que Neisseria gonorrhoeae se visualiza fácilmente en la tinción de Gramm, que es el método diagnóstico que se utiliza inicialmente para evaluar la secreción uretral, la uretritis se ha clasificado tradicionalmente en uretritis gonocócica U y uretritis no gonocócica U. Causas de la uretritis. Las principales causas de uretritis son Causas infecciosas. Neisseria gonorrhoeae e 25% Causa la llamada uretritis gonocócica o gonorrea. La infección por Neisseria gonococo es la segunda infección de transmisión sexual bacteriana más frecuente en el mundo occidental, siendo una causa muy común de uretritis, tanto en Estados Unidos como en Europa. En otras zonas, sobre todo en países en vías de desarrollo, la incidencia de las uretritis gonocócicas podría ser todavía mayor hasta el 60% en algunos países como Sudáfrica. Es frecuente que exista coinfección con otros gérmenes de transmisión sexual, de tal forma que hasta un 25.130% de los pacientes con uretritis gonocócica también tengan infección por Xlamidia al mismo tiempo. Xlamidia trachomatis es la infección de transmisión sexual bacteriana más frecuente en el mundo occidental. Es la causa más frecuente de uretritis no gonocócica, produciendo entre un 15 y un 30% de ellas. Ureaplasma urealiticum, micoplasma hominis y M. genitalium. Otros gérmenes causantes de uretritis son Trichomonas vaginalis, herpes simplex, aemopilus, hongos, adenovirus, enterobacterias sobre todo con la práctica de sexo anal y gérmenes de la flora orfaringea práctica de sexo oral. Causas no infecciosas autoinmune, alérgica, traumática. Causa desconocida hasta en el 25% de los casos de uretritis no se encuentra una causa. ¿Qué sentido era suficientes en 1914? Igualmente una amiga.